... Buenos días, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente para la sesión, perdón, sesión pública para la propuesta y aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico del 2017. Le paso la palabra al concejal de Hacienda, el compañero Artemi, para que justifique la urgencia. Sí, buenos días. La urgencia de la sesión de hoy se justifica por la necesidad de remitir el acuerdo plenario que se tome al Fondo Canario de Financiación Municipal para que éste emita el informe correspondiente y preceptivo lo antes posible. Hemos adelantado la información que se va a aprobar hoy a la entidad que hemos comentado anteriormente al Fondo Canario de Financiación Municipal para que ellos vayan emitiendo el informe pero necesitan el acuerdo plenario para emitirlo definitivamente. Por lo tanto, con el mencionado informe que nos remitan el Fondo Canario de Financiación Municipal será el que habilite al órgano a transferir la parte de la financiación pendiente y todo ello debe de ser antes de final de año. Por todo ello, para cumplir los plazos se justifica la urgencia del pleno de hoy. Muy bien. Bueno, como pueden ver y observar los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, la oposición no ha venido a este pleno, están convocados en tiempo y forma. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Muy bien. Continuamos con el punto. Señor Artemi, para que usted explique este asunto. Examinada la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio 2017, junto con toda la documentación anexa a la misma según la legislación vigente. Visto el informe emitido por la Intervención General en fecha 25 de septiembre de 2018 y que se encuentra dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 de octubre de 2018, considerando que la misma se puso al público tras su publicación en el BOP de Las Palmas número 133 de fecha 5 de noviembre de 2018, por un plazo de 15 días y 8 más, durante los cuales los interesados podían presentar reclamaciones, reparos u observaciones conforme al artículo 212.3 del Real Decreto 2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Finalizado el citado plazo de exposición el pasado día 7 de diciembre de 2018, no se han presentado alegaciones según el informe emitido por la funcionaria responsable de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en la Regla 22 y siguiente de la Orden A4.041.2004 de 23 de noviembre y las modificaciones introducidas posteriormente por las que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como en el artículo 22.2e de la Ley 7.85 reguladora de las bases de régimen local y 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Mogam correspondiente al ejercicio económico de 2017, en los términos que constan en el expediente. Rendir la cuenta general del ejercicio 2017 debidamente aprobada a la audiencia de cuentas, en los términos que se establecen en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Muy bien, don Artemis. Sí, como bien acaba de leer la secretaria, se trata de traer a acuerdo la aprobación definitiva de esta cuenta general, una cuenta general cuyo expediente ya se llevó a la Comisión Informativa Especial de Cuentas el pasado 29 de octubre, expediente que ha estado a disposición de todo aquel que haya querido estudiarlo y presentar las alegaciones, recursos o observaciones que consideraran pertinentes. El plazo terminó el pasado 7 de diciembre para presentar estas observaciones, sin que, según el informe de la OAC de este ayuntamiento, se haya presentado ninguna. Y es por ello por lo que hoy, a la mayor brevedad posible, traemos a la aprobación el acuerdo que se informa. Vamos a decir que es una obligación que tenemos desde el ayuntamiento de pasar para que los órganos auditores superiores puedan analizar la información, en este caso, del presupuesto del ejercicio 2017. Con el acuerdo de hoy se finaliza todo el proceso de ejecución de dicho presupuesto. Es simplemente un trámite formal para que se puedan emitir los informes de auditoría pertinentes y poder cumplir la administración así con la legislación que se establece. A modo de resumen, yo creo que dos datos pinceladas que resumen la gestión que se ha hecho con el presupuesto o en el presupuesto del ejercicio 2017, que en este caso se equipara a la actividad de una empresa mercantil, extrapolando los datos de contabilidad a balance y resultados, podemos decir que en el ejercicio 2017 se tuvo un balance en contabilidad de en torno a 396.780.167 euros, frente a los 387.214.464 euros del ejercicio 2016, y en relación, en comparación o en términos de ahorro o beneficio, se puede decir que el ayuntamiento, en comparación con el ejercicio 2016, si en el 2016 hubo un ahorro de un beneficio de 9.507.558.97, en el 2017 se redujo a 7.050.922.65. ¿Qué se deduce de estos datos o qué se puede extrapolar? Que es por lo que yo traía este resumen, que aun y cuando el balance, la cifra total de negocios del ayuntamiento en el 2017 ha sido superior a la del 2016, el resultado o beneficio ha sido inferior en torno a 2 millones de euros. En términos de empresa, en términos de contabilidad, lo que esto demuestra es que ha habido una mejor ejecución del presupuesto en el ejercicio 2017 en comparación con el ejercicio 2016. Por todo ello, visto los informes positivos del interventor del ayuntamiento que así lo habilitan, es por lo que acordaremos en la sesión plenaria de hoy el acuerdo pertinente para terminar con este trámite formal que, como bien digo, corresponde al presupuesto del ejercicio 2017. Bueno, como bien ha dicho el compañero Artemi, ahí están los datos económicos de las cuentas de todo lo que es el conjunto del ayuntamiento de Mogán. Unos resultados positivos y sobre todo resaltar que la ejecución del presupuesto ha sido considerable, ha sido positiva. Eso significa que desde las distintas concejalías la asignación económica o presupuestaria asignada a cada una de ellas pues han cumplido con nota los propios gastos y los propios programas que se han llevado a cabo. ¿Algo más, don Artemi? Bueno, vamos a someter entonces a votación. ¿Votos a favor? Pues por nuestra parte, como tenemos el pleno ordinario pasada la fecha de Nochebuena y de Navidad desde el grupo de gobierno, queremos felicitar a todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, decir que a partir de hoy, viernes, comienzan las más de 50 actividades que tenemos proyectadas hasta el 5 de enero en todos los barrios del municipio. Animamos a la participación de todos los niños, las familias en general. Hoy es un día también que se va a grabar Noche de Taifa a partir de las 8 y media de la tarde en la Plaza Péregal 2 de Arguinín, que será después retransmitido en el programa de la noche, el día de la Nochebuena. Así que una vez más estamos de enhorabuena ya que Mogán ha sido seleccionado para llevar a cabo un programa de esta índole con un nivel de audiencia bastante alto. Volver a reiterar, en las redes sociales está el programa de Navidad, está llegando a cada una de las casas, así que animar a todos. Si no nos vemos antes, pues felicitar por parte del grupo de gobierno a todos los vecinos y vecinas estas Navidades. Así que sin más, muchísimas gracias y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.